¿Qué tal amigos de MBB Deportes en este margen de Alebrijes? Pues bueno, comentar un poco lo que ha sido la temporada de Alebrijes ya está un poco más allá de la mitad en lo que es el ascenso, en la Copa MX se están jugando ya las últimas llaves y bueno, Alebrijes ha sido uno de los equipos constantes y consistentes en este torneo en lo que es el ascenso MX solo ha tenido una derrota por la mínima diferencia en un partido muy raro contra los Potos de Hierro del Atlante Alebrijes sufre dos expulsiones y bueno, eso le complica el accionar sin embargo, Alebrijes estuvo a punto de empatar a los Potos de Hierro y esto nos indica que el trabajo que está haciendo Ricardo Rayas ha sido excelente tiene una filosofía de juego, de tenencia del balón, de ir siempre al frente, de no dar por perder una pelota y eso se lo ha transmitido a los jugadores de Alebrijes no solo a los que juegan en la Liga de Ascenso, que digamos que es el Grupo A sino también a los que juegan en la Copa MX Alebrijes de Oaxaca Ori en este momento es el único equipo de ascenso que tiene posibilidades de calificar a la ronda de cuartos de final esto nos quiere decir que Alebrijes y su directiva se ha tomado muy en serio el torneo de Copa MX, contrario a muchos otros equipos que no le dan la seriedad de vida sin embargo Alebrijes está puntero en el ascenso, en la tercera posición y en Copa MX con un resultado positivo el día de mañana estará calificando a cuartos de final con la posibilidad de que si Alebrijes logra un triunfo va a recibir en casa el partido de vuelta de los cuartos de final que seguramente, y así va a ser, será contra algún equipo de primera división por lo que esperamos que el estadio Benito Juárez tenga un lleno hasta la bandera el día de que Alebrijes reciba el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa MX con un grupo muy conjuntado, la base de los que están jugando en la Copa MX por lo regular no tienen participación en Liga de Ascenso sin embargo Ricardo Rayas por ahí en algunos partidos ha estado haciendo ingresar al Tanque Cavalo al Venado Medina, al mismo Vinicio Angulo a los que han estado suspendidos en la jornada que se cruza con la Copa MX que son titulares en Liga de Ascenso y que han sido expulsados juegan la Copa MX y esto los hace que no pierdan ritmo y que sigan en competencia ahora algo que me gustaría a mí comentar es el hecho de que la afición oaxaqueña no ha respondido a lo que les ha dado a Alebrijes de Oaxaca la directiva es un tremendo esfuerzo para traer un equipo prácticamente es un plantel de primera división a Alebrijes de Oaxaca y lo está demostrando con resultados como ya lo comentó mi compañero Pablo hace unos momentos créanme que si uno va al estadio a ver a Alebrijes de Oaxaca va uno a ver buen fútbol, va uno a ver buenos jugadores muchos de ellos ya con experiencia en primera división tenemos el caso del Venado Medina que ya fue seleccionado nacional que ha jugado dos mundiales entonces yo creo que es hora de que la afición respondamos y vayamos en gran número a apoyar a los Alebrijes de Oaxaca para el partido de mañana como ya lo comentaron y como lo ha publicado la directiva de Alebrijes los boletos están en 50 pesos para que la afición responda, vayamos y hagamos sentir el estadio Benito Juárez es un llamado que en forma personal hago a la afición que ya es tiempo de que le respondamos a Alebrijes de Oaxaca ya que ellos nos están brindando un buen espectáculo nos brindan buen fútbol y los resultados están a la vista Alebrijes solo ha perdido un partido en la liga de ascenso y un partido en la copa lo que nos da a demostrar que tenemos un cuadro muy competitivo para los dos torneos tal y como lo anunció la directiva cuando se presentó el plantel para este Apertura 2015 hago pues la invitación a la gente en general que vayamos a apoyar a los Alebrijes hagamos un esfuerzo y sobre todo que nos vamos a divertir el estadio es un estadio seguro, créanme que no tendrá ningún problema hay estacionamiento y con los precios ahora tan accesibles tenemos que ir a apoyar a Alebrijes de Oaxaca bueno este fue el comentario sobre la situación de Alebrijes en este torneo regresamos con el trío dinámico de Gustavo, Pablo y Nayeli ahí está el trío dinámico, muchísimas gracias Alfredo Canseco Brena que él es acertado análisis por parte de este gran equipo de los Alebrijes de Oaxaca así es que, bueno señoras y señores porque usted lo pidió, porque usted siempre que te vaya muy bien Alfredo, muchísimas gracias, tú muy amable este, vámonos a los bloopers despierta el niño, patea a la suegra pellízquele a la esposa que pasó porque en estos momentos vamos a disfrutar de los bloopers así es que, acompáñenos José Alfredo Canseco quien va a hacer el honor aquí de platicar un poco del rey de los deportes ¿Qué tal Pablo? Bueno pues, saludos a Gustavo quien dice que no entonces vamos a hablar un poquito en su lugar de lo que es el rey de los deportes interesante, ya se viene la serie del rey se llevará a cabo la carrera atlética que es que es Frater vamos a verla hoy juega contra Canadá uno de los equipos más rivales si no es que quiero decir que quiero decir uno de los equipos más difíciles hola soy Mario Padilla jugador de alebrijes hola soy Mario Padilla jugador de alebrijes de Oaxaca síguenos por MBM Deportes hola soy Mario Padilla jugador de alebrijes síguenos por BMM y no nada más para los niños sabemos muchos que ponen apenas un kilómetro ya estamos sacando la lengua toque la línea toque la línea hasta el ángel y cómo es que cualquier cualquiera de los que están atrás de la tele atrás de cámaras en frente de las cámaras en frente de su televisor entrevista a Bandiera Agustín Bandiera entrenador de triguillos platicó con BMM Deportes al término del partido del día de ayer son muy padres los colores bien potentes como que reaniman a uno no puedo decirte que me la prestes no me queda qué pena pero no me queda uno no se escapa de esos no es como unos programas uno no se escapa de ese ojo que siempre nos está observe y observe que esta es nuestra querida Isi Machuca que está al pendiente buenísimos los troopers y es que bueno ahora que cumplió años creo que le dio más todavía todavía más a ver si es cierto pero vienes pero vienes pero vienes pero vienes más que listos bueno pues ahí están los gruopers espero los haya usted disfrutado ¿los disfrutaron ustedes? la verdad es que sí nos da bochorno ¿verdad que nos da bochorno? y aparte no nos habíamos visto así es que nos sorprendió a nosotros sí nos da bochorno pero pues el público querido debe de saber que este es un equipo este es un programa en vivo completamente y uno tiene esas equivocaciones este 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 buenísimo los gruopers bueno pues ahí están espero que se diviertan de lunes a viernes con este gran programa de MVM Deportes lo mejor del deporte martes de alebrijes como el día de hoy jueves de chapulineros y tigrillos y tigrillos así es que pues ahí están no se pierdan estos grandes programas de 7 a 8 de la noche y con buenas propeticiones así es pero que creas dilo como tú sabes hacerlo a ver échale a ver si ahora sí gritas ¿eh compañero? ¿y qué creen? ¿qué? y no gritó mira nada más es un risoto nada más ahí ya pues ya se acabó el programa ya se acabó público querido muchísimas gracias por su atención que tengan una linda noche gracias Pablo gracias Luis muchísimas gracias alebrijes somos todos alebrijes mil pasión el fútbol está en Oaxaca en Oaxaca está el campeón ole 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 de fútbol ole 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 es mi equipo ole 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 en Oaxaca ole 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 alebrijes alebrijes